Muchas empresas trabajan en sus estándares de sustentabilidad constantemente, en la interna, en la externa, y presentan su reporte. Y este fue el caso de Geneia, que tras 10 años de grandes desafíos, podemos decir, la compañía líder en generación de energías renovables en nuestro país, lanzó su tercer reporte de sustentabilidad. Y estamos con Carolina Langam, jefa de sustentabilidad Geneia. Carolina, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por atendernos. Dije bien, 10 años de desafíos. ¿Cumplieron 10 años? Sí, el año pasado. En realidad, el año pasado cumplimos 10 años, así que, bueno, fue todo un hito para nosotros y aprovechamos justamente el reporte para contar, hacer un repaso un poquito por estos 10 años, además de lo estrictamente relacionado al desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo del 2022. Claro, ustedes superaron los 10 años, pero me imagino que dentro de esa revisión que hacen con este documento, que convengamos que materializa el desempeño ambiental, social y de gobernanza, también se ponen objetivos hacia la nueva agenda. La agenda de ustedes es 2030, 2050. ¿Cómo trabajan, Carolina? Sí, bueno, justamente aprovechamos esta edición del reporte para compartir para compartir el objetivo que nos hemos puesto como compañía en uno de los principales temas materiales que tiene la compañía, que es el tema de emisiones, y hemos volcado ahí nuestro compromiso para llegar al 2030 entregando 100% de energía renovable al SADI, al Sistema Argentino de Interconexión. Así que estamos muy contentos también y muy orgullosos de poder compartir en nuestro reporte ese nuevo compromiso público que asume la compañía. ¿Y como hitos o como indicadores llamativos que nos puedas contar que, digas, en esto sí avanzamos y entendemos que es por ahí? Mirá, una cosa que en primer lugar nos da mucho orgullo de esta edición específicamente es que pudimos hacerlo 100% de conformidad con los estándares gris. Esto quiere decir que respondimos absolutamente todos los indicadores que plantean estos indicadores para los temas materiales de la compañía. Es algo que en ediciones anteriores veníamos haciéndolo, teniendo como referencia a los estándares y respondiendo a muchos indicadores, pero no a la totalidad. Así que la verdad que en materia de transparencia, de abrir realmente la cocina de nuestra gestión, para nosotros fue súper importante y fue algo trabajado muy transversalmente con todas las áreas de la compañía. Así que van a encontrar, la verdad, que un informe súper completo. Y además, siempre también hacemos referencia a los estándares SASBI, por ahí son, bueno, cosas muy técnicas, pero bueno, también incorporamos, digamos, la mirada financiera a nuestro reporte, así que realmente salió como súper completo. Incorporando, bueno, los temas en los que estamos trabajando, algunos más nuevitos, o sea, hemos incorporado una sección sobre derechos humanos, que es un tema que estamos empezando a trabajar, el tema de biodiversidad también, tema género, bueno, nada, hemos sumado temas que no veníamos compartiendo mucho, porque la verdad es que tampoco teníamos mucha trayectoria en ese sentido, y siguen representando desafíos para nosotros, profundizar en esos ejes, además de los que ya veníamos trabajando, ¿no? Por supuesto. Salgo un poquito de los temas ambientales, por decir, cambio climático, biodiversidad, vos decías recién derechos humanos, contanos un poquito, ¿qué incluyeron en esa sección de derechos humanos y cómo viene trabajando la compañía? Mira, la verdad es que empezamos, como toda compañía, con un autodiagnóstico, ¿no? Basado en las normativas para las directrices del Instituto Adanes de Derechos Humanos, que es como una autoridad en la materia, y de ahí, bueno, empezamos como a revisar todas nuestras políticas, procedimientos, obviamente todavía nos falta profundizar en el tema, pero bueno, la verdad es que sabemos que es un tema de agenda, es un tema que la compañía también tiene un compromiso al respecto, así que empezamos el camino, te diría. Nos falta mucho todavía, pero bueno, revisando, como digo, procedimientos internos y demás, cómo incluir este tema en nuestras evaluaciones de riesgos e impactos, nosotros, bueno, no sé por ahí si es algo que contamos mucho, pero nosotros además de las evaluaciones ambientales en todos los proyectos, hacemos evaluaciones sociales específicamente, más allá de que las normativas no te lo exigen, y bueno, hemos incluido también la perspectiva de derechos humanos en esas evaluaciones. Esto es una, diría, que una de las cosas que implementamos recientemente. Y así ir revisando todo, porque justamente lo que tiene el tema de derechos humanos es que está desde el tema de compras, comunidad, colaboradores, o sea, son esos ejes bien transversales y que hay que darle una mirada a 360. Y justamente hablando de miradas 360, también otro de los temas, es el tema género, y en un tema tan, podemos decir, nuevo, porque las energías renovables, si bien se vienen incorporando hace más de 20, 25 años, en el caso nuestro, la Argentina es más, más novato, ¿no? Hará 15, 10 años que venimos fuertemente trabajando en materias renovables. ¿Cómo se desarrolla el tema género en una compañía líder como Geneia? Bueno, ahí tocaste un tema muy interesante en el que también estamos trabajando, y ¿por qué digo interesante? Porque se dio algo el año pasado que aceleró el proceso que ya igualmente había iniciado la compañía, o sea, también trabajando cada uno de los ejes de sustentabilidad. Habíamos iniciado con el tema género también con un autodiagnóstico basado en los principios web y revisando nuestros propios indicadores de desempeño, pero tuvimos un financiamiento del Banco de Desarrollo de Canadá, que de alguna manera acordada, por supuesto, sujetó el financiamiento a objetivos que tienen que ver con género. Así que la verdad que fue para nosotros súper transformador, y como digo, un proceso que viene a acelerar el tema que ya estaba instalado en la compañía, y bienvenido que así sea, ¿no? O sea, de la mano de finanzas poder acelerar y profundizar un tema que tiene que ver con la sustentabilidad como el género. Así que, bueno, nos hemos puesto una meta, que también está compartida en este reporte, de llegar al 30% de nuestro payroll contratando a mujeres, que digamos, para algunas industrias puede parecer poco, mucho, pero realmente para la industria energética, que tiene un 17% de promedio, es una meta interesante. Y además tenemos que trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Que nos brindan soporte y demás en un plan que tiene que ver con otros indicadores, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que para nosotros, como digo, desde el área de sustentabilidad, cada vez venimos como afirmando la importancia de trabajar en esto en alianza con el área de finanzas, porque, bueno, apalanca realmente todos los temas IESI. Yo ahí me quedo, mientras vos hablabas, me quedaba pensando y digo esto, qué importante lo que nos traes a la mesa y lo que resaltás, ¿no? Es la mirada interna, la autoevaluación, pero también la colaboración de otros sectores para poder desarrollar cualquier tipo de indicador en la materia, ¿no? La verdad es que sí. Me parece que ahí está la clave. Absolutamente. El tema de finanzas creo que viene a acelerar en muchas compañías como la nuestra, por lo menos es la experiencia que venimos teniendo, viene a acelerar muchísimos procesos que, como digo, ya estaban por ahí instalados en la compañía o el compromiso estaba, pero bueno, cuando uno tiene una meta concreta de la mano del financiamiento, hay que poner las manos a la masa y presentar resultados concretos y transparentarlos en el reporte. Es la primera vez que, por ejemplo, compartimos nuestro indicador de brecha salarial y la verdad que, gratamente, porque está muy bien, digamos, es un buen indicador que tenemos de desempeño, pero bueno, hasta ahora no se compartía y creo que eso también inspira a que todas las empresas vayan compartiendo esa información que puede ser por ahí un poquito más sensible, ¿no? Sí, es información sensible, pero también es información que hay que empezar a trabajar y también habla de transparentar y darle calidad a esas secciones que uno viene a trabajar. Exactamente, creo que hay que animarse a mostrar realmente la cocina y la gestión como es, ¿no? Porque así cuando uno se compara también con otros, que es una de las funciones del reporte, bueno, ves dónde estás parado, dónde está parado la media de la industria, nosotros participamos en muchas cámaras, ¿no?, de la industria y algunas que por ahí no, y bueno, está bueno esto de la trazabilidad que nos da el reporte, ese benchmark también, ¿no?, como para ver, bueno, dónde estamos parados y plantearnos metas y desafíos en torno a eso. ¿Y el desafío para el próximo reporte, Carolina, para ir cerrando? Bueno, nada, seguir profundizando todos estos temas que, como digo, están en materia incipiente, hay que trabajar, cambio climático, tenemos mucho para trabajar todavía, si bien la compañía obviamente es verde en sí misma y apunta cada vez más hacia eso, o sea, porque el negocio en sí tiene que ver con profundizar las energías renovables, como les contaba, hasta llegar al 100% de energía renovable entregada al SADI en el 2030, bueno, tenemos todavía, como digo, muchos otros temas para trabajar y son los temas de agenda, ¿no? No somos muy por ahí originarios, pero bueno, temas de derechos humanos, cambio climático, género, y biodiversidad, que es un tema que también empezamos, diría que no hace tanto, bueno, son todos temas que tenemos que seguir profundizando, contando y compartiendo. Hay mucho camino para recorrer, pero lo importante es el camino ya recorrido y las bases que te dan este reporte de sustentabilidad después de más de 10 años de grandes desafíos que Geneia transita como compañía líder de generación de renovables en el país. Carolina, un beso grande y espero verte pronto. Muchísimas gracias por el espacio, ¿eh? No, gracias a vos, que sigas bien. Hasta luego, chau. Y era Carolina Langam, jefa de sustentabilidad de Geneia, que nos contaba de los desafíos, pero lo importante es la transparencia, poner en discusión distintos temas de las secciones.